Ocultando su identidad, decenas de ciudadanos exigían la liberación de los reos políticos en un breve plantón en las afueras de la Iglesia Divina Misericordia. Willy Narváez con los detalles. Un grupo de ciudadanos realizaron un piquete express la tarde de este lunes en las afueras de la Iglesia Divina Misericordia de Managua, exigiendo libertad para los presos políticos. Los ciudadanos utilizaron máscaras para proteger su rostro y hondeaban la bandera de Nicaragua. La Iglesia Divina Misericordia fue atacada el pasado 13 de julio por paramilitares donde dos estudiantes fueron asesinados. Este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10.